Ella se está por ir, ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tus razones no me duele que no llores No me voy a morir, no, no me voy a morir Ella se está por ir, ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tus razones no me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir, no te voy a mentir Con ella combinamos Como suprime la TN, como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como TV te lo jueves, como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas, así como si nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal, te hizo explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas del pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba, lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente, ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones no me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú te fuiste y más si calo Y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras porque tengo un flow bien pido No me vas a hacerle daño a un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas y te vas a ir Vete, me hago un mordi y te lo mando de juguete Y hay una fila, están buscando fuete Y yo en el putero tirando el billete Unfollow, te linta el ticto del Twitter Vete pa'l carajo Unfollow, te linta el ticto del Twitter Vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío No voy a esperarte No me vete Si te quieres ir, vete Estoy no voy a esperarte Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Comentí, never me for no reason Life drunk got me floored Like a Chanel back in my porch I shouldn't drop you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right Come on me, I'm more Another chance for me to be you was yours And I know that it's me With nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's barro Lay you down, never get out of the place Only one that can do it like that How you coming and going is high, yo You rub on my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz Ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estás cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Malo, 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 malo Me gustó la verdad No sé si contártelo todo Solo decir la mitad Quizás se dañe la amistad Como te imagino yo te haría Si por mí fuera me quedaría El que te lleve se lleva la lotería Si me pides un consejo no lo forzaría Que sea lo que Dios quiera Lo que es pa' uno es pa' uno Si no es pa' mí ni se espera Pero que sea lo que Dios quiera Si lo hacemos si no era Igual hay más allá afuera Si Dios permite puede ser Que te quedes conmigo un amanecer Un santo yo no quiero parecer Tampoco prometer pa' después desaparecer Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Hay cosas en la vida que no se entera Que puede que te vayas a la primera Que quedes conmigo una vida entera Pero como te imagino yo te haría Si por mí fuera me quedaría El que te lleve se lleva la lotería Si me pides un consejo no lo forzaría Que sea lo que Dios quiera Lo que es pa' uno es pa' uno Si no es pa' mí ni se espera Pero que sea lo que Dios quiera Si lo hacemos si no era Igual hay más allá afuera Si se da bien y si no también no lo forcemos Lo que importa es que ya nos conocemos Estoy puesto pa' ti pa' que avancemos Pero no corramos pa' que no nos cansemos Esto es paso a paso sin meter presiones Ey, man, no te me emociones Sin expectativas no hay desilusiones Callemos las palabras que hablen las acciones Me gustó la verdad No sé si contártelo todo o solo decir La mitad Quizás se dañe la amistad Como te imagino yo te haría Si por mí fuera me quedaría El que te lleve se lleva la lotería Si me pides un consejo No lo forzaría Que sea lo que Dios quiera Lo que es pa' uno es pa' uno Si no es pa' mí ni se espera Pero que sea lo que Dios quiera Si lo hacemos sin ojera Igual es más allá afuera Yeah Tiny Yeah Sky rompiendo M-m-m-mosty Bull Nene Kate Let's go La familia Chie 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 Me gusta todo de ti Me gustas tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los cactus Y cuando fumas te chinas como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud, me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas te atinas como Kung Fu. De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa, muchos le tiran a ella lo que les riza, me gusta tu pelo cuando le da la brisa, lo hacemos con calma, sin prisa. Cuando vas pa'l mall, yo le doy mi visa, la soy frente al mar, disfruta de la vista, pida lo que quieras, baby, tú me avisas. Que llevo al paloza, lo hacemos en divisa, la bebé de PRR, tiene la mula en play, calidad HD, dile a ese cabrón que lo sigue a la del, si no le damos piso como pila. Que suele ando la uro, el humo saliendo del sunroof, ay mami tú me hiciste un budo, cuando he visto eso dije uff. En la cama una serie que ni uno, eso es paticito waterproof, bajo la sabana cristianlu, la única que quiero eres tú. Me gusta todo de ti, me gustas tú, me gusta como me hablas y tu actitud, me gusta como se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Ella sale y puerrea, fumo y los ojitos parecen de Corea, ella no hace coro pero todas las coreas, a la profesora yo le hago la tarea. Y la trabajo bien, yo siempre saco cien, y el noviecito yeyecito no me mira bien, que eso es por mi friend, ya pasa el reten, y yo llevo la marca to' bien. A veces su droga, a veces su dealer, mala como coja, que ya ni me sigue. Me gusta todo de ti, te lo quiero dejar adentro enterrao, ese culo tuyo me tiene bien desconcentrao, déjame la puerta abierta, no dejes nacerao. Que voy a entrar como ladrón a tu casa, fúmame la cesia china, adivínate Buenos Aires, Argentina, como lo mueve me fascina. Después que chingamos cocina y me la vuelvo a comer, porque el amor le queda riquísimo, me dio a probarlo un poco y me ambicio, fumamos y quedamos loquísimos. Y ahora me gusta todo de ti, me gustas tú, me gusta como me hablas y tu actitud, me gusta como se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Me gusta como me hablas, me gusta como me tienes, me gusta lo que me haces, me gustan todos los weekendes, me gustan las escapadas y las fotitos de tus redes, huyamos lejos, que a lo lejos todos fluyen, nada influye. Tú quieres que voy a tu sabana, yo me escapulle, mis almohadas te recuerdan, por lo rico es tu perfume, todos los besitos que tú me das, son los que te atribuyen, llenas de toda mi galería, de toto no deje. El etno no está lento, ese culito a la bebé se lo mantengo, ella quiere un tigre que siempre ande atento, que sea más real y menos cuento, si pensarlo me le vengo adentro. Tú sabes que tienes fanáticos, que están mirando lo que tú haces, pero te quedas sola pa' hacer lo que tú haces, ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que poco me trae. Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud, me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kung Fu. La cansa de llamar las decisiones Ilusiones falsas y lo mal de amores Pero cuando se siente bien Que linda se me pone Por eso Hoy está pa' salir pa' hacerla cabrón Pa' rocerla con mi que compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Hoy está pa' salir pa' hacerla cabrón Pa' rocerla con mi que compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Me sigo o no me sigue Y ahí con la presión Vamos a sacarla tu novia en la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6-9-11 Yo soy quien te rompo y quien te cose Si ya estamos aquí que hacemos entonces Tú estás dura desde que tengo 6 Hace tiempo que ya no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidiosa le sacamos el llevo A tú estás envidioso ya me lo paseo Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Sube la música y déjalo Si estás mojado pues navegalo Tú esos T-M pichealo Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches Tú me acabo por el solache Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l parche Te tiras pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa yo dije viaje Hoy está pa' salir pa' sola cabrón Por eso es la cómica y compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Sí Hoy está pa' salir pa' sola cabrón Por eso es la cómica y compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan La oleá Yo tengo dos Bugatti pero uno de ellos eres tú De roja 27 pero bebe blue En los fines de semana en la concha Yo te busco y prendeme una onza Si también no le sale Ella tiene privada las redes sociales Sé que a mí le digo más te vale Te esperan llorar con todos mis anormales Si otro cabrón te llama en la calle responde Quiero que yo te tache 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 Y palpache Te tira pa' que te caches No creo que tú te craches Si ropa yo diré diache Si Hoy está pa' salir pa' sal la cabrón Ponerse la cómica y compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Si Hoy está pa' salir pa' sal la cabrón Ponerse la cómica y compro en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te vas a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Cuando alguien me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dejas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear En la cana de ver el hacienda Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dejas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear En la cana de ver el hacienda Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude Tuve que acertelo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola Y no es forma de evitar La situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me gusta que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La cana se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que peleamos No pudimos evitarla y nos besamos Y un momento no acabará Nos dejamos el pan No nos fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más A ver, pues no se ve más No me suelte y vámonos Tú me ves Bendecido por ser el que te desnudes Lo más que me gusta es ti y es tu sencillez Le gusta que sigo pero que entre con delicadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cana se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Rau 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 Alejandro Conchecho Corleona Resaca Sácame de la cabeza Que anoche me besa y besa Ella apareció en mi cama y no me acuerdo Amanece y medio mareado en la mano una hoja de cuervo Con lo que ella tiene yo ya me hubiera casado Todo el cuarto está apagado y yo estoy que la despierto Pa' ver lo que hace con esos labios colorados Cargo tremenda reza, caca, caca Seguro igual que yo estaba desacatada Amaneció acostada en mi cama Aunque no recuerdo ni cómo se llama Yeah, empecemos otra vez Desde cero, parece que lo hicimos Pero pa' mí es el primero Nijo dime si te acuerdas Pa' náceme sincero Que él dice esta mujer que está diciéndome te quiero Empecemos otra vez Desde cero, parece que lo hicimos Pero pa' mí es el primero Nijo dime si te acuerdas Pa' náceme sincero Que él dice esta mujer que está diciéndome te quiero Resaca, sácame de la cabeza Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de na' Ya, 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 ya Que resaca, sácame de la cabeza Que anoche me besa y besa Ella apareció en mi cama y no me acuerdo Anoche estaba con mis panas vacilando Allí la vi con el novio estaba bailando Ay, yo no sé, no, no, no sé Pero tremendo lío Mezclé tequila, boca y ron Y ahora estoy confundido Recuerdo que el party del activo Y todo el mundo pa' la pared Pero estaba borracho, de seguro yo borré Y ahora que me desperto y la veo Digo que, que, que Resaca, sácame de la cabeza Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de na' Que resaca, sácame de la cabeza Anoche me besa y besa Ella amaneció en mi cama y no me acuerdo Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la lligua Pa' darte rico no puedo en aguantador Y si te paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Esos culo desde lejos yo lo veo Desde cuando en 13 te guste, baby, lo leo Pa' que nunca me olvides Pa' nunca me olvides Toma, mientras que en la tierra haya vida Llegamos en la escondida Y ese culito que usted lo bendiga Tú y yo no nos dejamos fel Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cartel Yo sé que no estamos vivos pero voy a café De perra medallo, ponte chimita y le caigo Capiamos pila en el barrio, y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes, y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes, en medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Let me need the bodies, baby Let me need the bodies, baby O.B. on the drums Tranquilo, mami En esta body, baby J.T. ma Dímelo, bless O.B. on the drums O.B. on the drums Bendito Holla Cris, tu mano Con esta barra J.T. D.T. D.T. El barrio N.Y.O.C.A D.T. P.O.B. on the drums Y.T. E.T. 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 B.E.T. 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 Gracias.